El sacerdote Elí y sus dos hijos En Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que, cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de tres ganchos, y hería con él en la caldera, o en la olla, o en el caldero, o en el pote, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera, hacían a todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar el cebo, venía el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba, Dame la carne que le toca al sacerdote, para que yo se la prepare. Debo llevarla cruda, porque el sacerdote no la quiere ya cocida. Déjame quemar primero la grasa, y luego te llevará lo que gustes. Si no me la das ahora, me la llevaré por la fuerza. Era pues el pecado de los mozos, muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Y díjoles Elí, ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. Y mostraréle que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido, y él no los ha estorbado. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines.